Digamos que no nos tomó tanto por sorpresa porque ya veíamos la reacción de otras federaciones deportivas con respecto a Rusia, ¿verdad? Ya no le dejaban participar a los deportistas con su bandera y en el caso del ajedrez se iba a hacer en Moscú, en Rusia, porque bueno, el ajedrez es un deporte, es como el fútbol acá en Sudamérica, el ajedrez en Rusia es el deporte número uno, el presidente de la Federación Internacional es ruso, entonces hay una tradición muy grande con respecto a Rusia y el ajedrez. Y en particular yo el año pasado estuve en Sochi, en la Copa del Mundo también, en Rusia, entonces era como, voy a conocer Moscú, bueno, esa ciudad donde tiene tanta historia de ajedrez y hace cuestión de dos semanas la Federación Internacional sacó un comunicado diciendo que se adhieren también, digamos, a lo que todos sabemos, ahora la condena al ataque de Rusia sobre Ucrania y se cambia de sede. En principio estaba India y Polonia y al final ganó India, también tiene en parte historia de India porque tienen un campeón del mundo, un ex campeón mundial, digamos el primero que es Vichy Annan y se jugó un campeonato del mundo en esa ciudad, en Chennai, donde se van a hacer las olimpiadas. Entonces también está creciendo, digamos, a nivel mundial, es el tercer país en el mundo con más grandes maestros. Y ya lo que nos contaba Maripili recién, Gabriela, es la sanción de estos días a un gran maestro referente mundial en el ajedrez que es ruso, pero que compitió por Ucrania. Claro, es Sergei Karyakin que es un gran maestro nacido en Ucrania, en Crimea, y compitió mucho tiempo inclusive en las olimpiadas, Copas del Mundo por Ucrania, pero después hace cuestión de unos años se cambió a la Federación Rusa, se nacionalizó ruso y nada, él en Twitter estaba muy activo, celebrando en cierto modo, con varias imágenes alucidas así a la guerra. A nosotros realmente, yo le seguía en Twitter, ya dejé de seguirle, y muchos colegas suyos que son ucranianos y también rusos salían a decirle, che, tipo que alguien le corte el internet, porque a todos nos sorprendió la reacción, porque colegas rusos de él, por decirte, la mejor jugadora rusa, Alexandra Kosteynou, condenó el ataque, y varios deportistas de ese nivel, y al final la federación que tiene un presidente ruso le sancionó hace unos días, seis meses de sanción, y dentro de esos seis meses hay un torneo que él tenía que jugar, que en ajedrez se llama el torneo de candidatos, ese torneo, el ganador de ese torneo, tiene derecho a retarle al campeón del mundo por el título mundial. Y no podrá hacerlo. No, y él ya fue retador, justamente hace cuestión de un par de años, y perdió, ¿verdad? O sea, le ganó el noruego Magnus Kersen, pero ahora se queda sin esa posibilidad. O sea, un castigo bastante severo al nivel que él juega, ¿verdad? Y, qué sé yo, puede ser salir dos a dos, un empate, o cuatro a cero, y se juegan once partidas, y obviamente se van enfrentando los equipos que tienen el puntaje a medida que van pasando las rondas, iguales, ¿verdad? Y gana el equipo que suma mayor cantidad de puntos. O sea, es un deporte individual, pero a la vez también es un deporte del equipo. Claro, porque vos jugás tu partida, si bien vos querés ganar y todo eso, hay veces que vos mirás los costados, porque jugamos todos juntos, y vos podés ver cómo está tu compañero en el tablero. O sea, vos podés decir, ah, mira, está mal, entonces yo voy a tratar de ganar. O podés ver que el equipo, con un empate tuyo, ya asegurás el marcador, entonces jugás más sólido. Tiene eso y también tiene el hecho que el capitán le puede ofrecer empate al otro capitán. Inclusive sin preguntarte a vos. O sea, el capitán viene y te dice que ya es empate, que él ya habló con el otro capitán, y vos podés estar ganando. Pero el capitán, digamos que tiene la última palabra. Clasificado 63, en un país donde el ajedrez no es un deporte muy popular. Salir puesto 19, le ganaron a Francia los muchachos. Francia estaba preclasificada sexta, para que se hagan una idea. Entonces, históricamente ese fue el puesto más avanzado que llegó Paraguay en el equipo absoluto. En el equipo femenino, nosotras recién desde el 2008 que nos vamos a la Olimpiada, por una cuestión de que antes había jugadoras de ajedrez, porque yo jugué en el 2002, pero no había el interés de parte de la federación de enviar un equipo femenino, porque el ajedrez femenino era algo que no existía. O sea, yo en el 2002 jugaba a torneos, y por el hecho de inscribirme ya ganaba un premio, porque no había otras chicas. No había rivales. Y mujeres en el equipo absoluto de Paraguay hasta ahora no hubo, ¿verdad? No, la única vez que hubo fue cuando yo clasifiqué a los Juegos Bolivarianos, allá en el 2013. Paraguay envió un equipo absoluto, y yo clasifiqué en el equipo absoluto. O sea, esa fue la única vez que yo me fui dentro de un equipo de varones, y fue muy extraña en cierto modo, porque cuando vos te vas con el equipo femenino en el hotel, la acomodan a las chicas en habitaciones dobles. Claro. Pero este era un equipo absoluto, y yo no me podía quedar con ningún muchacho. Entonces la organización fue como, hay que conseguirle una habitación aparte a esta chica.